Este fin de semana Farmacia Anastasia hace una presentación de sus principales líneas de solares que son indispensables para gozar de los beneficios del sol sin descuidar la belleza y salud de la piel. Avene ofrece productos para pieles sensibles que combinan un complejo fotoprotector patentado con fórmulas optimizadas. La Roche-Posay exhibe Antelios, productos que ofrecen ultraprotección contra la radiación UVA y fórmulas ultraminimalistas prescriptas para todos los tipos de piel. Si busca una protección de alto espectro, los solares de neutrógena absorben, reflejan y dispersan los nocivos rayos UVA-VB del sol antes que lleguen a tocar la piel. La gama Eucerin Sun Protection ofrece una protección solar global frente a los daños que provoca la luz solar y hay un protector solar para cada tipo de piel. Eximia, con el sello de Roemers, propone un ritual de tres pasos para lucir un bronceado sublime, protegiendo y recuperando la belleza natural de la piel. Se cierra este catálogo con ISDIN, fotoprotectores de última generación que incorporan tecnologías vanguardistas en formulación de filtros de protección solar.